La belleza imponente de sus paisajes, vertientes naturales y la majestuosidad de sus montañas, con una frondosa vegetación, se alza en la región de los Llanos del Sur, el departamento Facundo Quiroga. Donde nacieron grandes referentes de la historia, los caudillos Juan Facundo Quiroga, en San Antonio, Ángel Vicente Peñalosa, en Guaja, la maestra de la patria, Rosario Vera Peñalosa, en Atiles, y el escritor y abogado y gobernador Juan Zacarías Agüero Vera, autor del reconocido libro Divinidades Diaguitas. Felices 151 años, Departamento General Juan Facundo Quiroga. Felices 151.